Oportunidades, pago servicios percibidos por los clientes en tema de operadores locales, presencia de compañías multinacionales que mantienen allá, compañías del sector de consumo, todas tienen presencia allá, por parte de Muteber, Grato, que está habiendo, abriendo planta de producción directamente en Valencia, compañías del sector farmacéutico, todas mantienen su presencia dentro de Venezuela. Alto nivel de consumo, flujo de efectivo, sigue teniendo un mercado hasta ahora atractivo, y oportunidad obviamente de tocar ese nicho a través del nomado total farmacéutico que nosotros manejamos directamente en Colombia. El proceso arrancó en febrero del año anterior, con todo un proceso de licitación, tuvimos obviamente un análisis de mercado durante marzo del año anterior, una búsqueda inicial, fue el primer pino que nosotros quisimos, fue el primer pino que trataba de intentar con operaciones, con operadores que estuvieran localmente establecidos allá en el país, a lo cual recibimos un no rotundo. O sea, aparte de que no hay un buen servicio, cerraron obviamente las puertas de alianzas con nuestra compañía, en este caso particular, porque quieren seguir aprovechando obviamente el mercado local, manejado por operadores locales, todo el tema de levantamiento de información, análisis y ubicación de dónde íbamos a estructurar el centro de distribución, basado en todo un tema de flujo de producto, de distribución de la venta en Venezuela, presentamos la primera propuesta económica en julio, constantemente por las variaciones en el país, ha habido ajustes de volúmenes, es un poco todo el factor de riesgo que el país está ofreciendo, aún ya arrancando el proceso, hemos ido haciendo ajustes a las propuestas económicas de desarrollo y de memoramiento con el cliente, en septiembre presentamos otra, el cliente obviamente hizo todo el estudio y la propuesta, hizo un periodo, se finaliza, se asignó el proyecto finalmente en diciembre. Fue un análisis de 12 meses completo de un proyecto, un país complicado, pero con todo el análisis de proyecto detallado que tuvimos que hacer para saber en qué estábamos entrando. Se definió un programa de implementación para arrancar el proyecto directamente en marzo del 2010, llevamos un mes operando dentro de Venezuela, es el tema de distribución, que tiene una área más o menos de 5.000 metros cuadrados, un despacho de cajas de 500.000 cajas promedio mensuales, es lo que despacha este cliente para el territorio venezolano. El ruido gigante, obviamente todo el tema de Venezuela, nosotros arrancamos haciendo una reunión primero con el embajador en Venezuela, la doctora Mara Luisa Chape, para incursionar un poco en su percepción que una compañía colombiana en vez de salir de su vida estando en Venezuela, la respuesta no fue tan positiva, pero aún en eso no lo vimos como una barrera y continuamos adelante. Todos los temas de ruido a nivel de noticias, derrumbamiento de puentes, el tema de expropiación del éxito, nos generó muchísimo temor, obviamente, durante este proceso de licitación, aún así el capital del éxito que hubiera en Venezuela no era 100% colombiano, sino que para que no estemos a Casino, que es francés, pero finalmente era un golpe, digamos, a un ícono de la compañía, como nombre de compañía que consume en Colombia, todo el tema de evaluación de Bolívar fuerte, cuando arrancamos el proyecto, el Bolívar estaba a 2.15, cuando no terminó el proyecto, hubo una evaluación del 100% y todavía un 4.30, obviamente esto afecta a todo el tema de costeo como tal, del proyecto, retraso en entamites de visas de negocios, todo el tema de detenciones de colombianos en Venezuela, dificultad oriental, digo, entonces todo esto, digamos, es un panorama, es el ambiente, que enragrece todo el tema, y que muchas de las compañías, digamos, es lo que ven, pero detrás de esto, obviamente, existen las oportunidades de crecimiento y las oportunidades de desarrollo como tal, el poco es conocer claramente estos riesgos, y ver la mejor forma de mitigarlos, para poder hacer ese acceso a ese país, algunos planes de contingencia, que pensamos, o que desarrollamos con este cliente, es lo que hacemos para que no se vea, directamente una compañía entrando dentro de Venezuela, colombiana, para la dificultad de los cámitas y desarrollo, uno de los proyectos era, con capital nuestro, comprar una sociedad en Panamá, y hacer una sucursal de la sociedad panameña, dentro de Venezuela, obviamente todo el know-how, todo el personal, toda la gente que iba a acompañar la operación, venía de Colombia, la operación que manejamos en Colombia, lo que nos ofrecíamos aquí, pero digamos que en temas frente a la parte legal venezolana, que será hacer unos planes, a través de una sucursal panameña, de esta compañía dentro de Venezuela, una de las alternativas que manejamos, la segunda, ya una vez ganado el proyecto, buscar un socio comercial, que nos acompañara en todo este proceso, de formalización de la operación como tal, trabajando en procedimientos, en acuerdos comerciales como tal, entonces, detrás de todo este proyecto, hay unos planes de contingencia muy grandes, desarrollados uno a uno, paso a paso, se consiste en activar un botón, y se debe desarrollar completamente, al momento de que hay un riesgo real, de la permanencia, la compañía no está dentro de Venezuela, pero que asegura, que la compañía que nos acompañe, en este proceso multinacional, puede continuar operando, y desarrollando todas sus actividades, sin problema, ya después de ganarnos la operación, estamos trabajando, trabajando también de un operador local, el cual nos permite la experticia personal, el cual nos acompaña, en este proceso de contingencia, en caso de que no se activar, si la situación se llega a completar, en el registro de la compañía, en Venezuela tuvimos grandes problemas, hay todo un tema de razonamiento, que obviamente está dificultando, el desarrollo normal, de las actividades de las compañías, de las empresas gubernamentales, hay una discrecionalidad, en todo el registro público, en las oficinas de registro, ya no hay casi procedimientos, cada una de las oficinas, tiene sus propios parámetros, para aprobar o no aprobar los papeles, tuvimos casi un retraso, de más de tres semanas, en todo el tema, de creación y conformación, de la empresa, para finalmente tener un root, o un rift, que se llama en Venezuela, que salió mal, entonces son un poco, todas las connotaciones, que tuvo barreras, que no todo, de cualquiera, pudieron haber hecho, frenar el proyecto, pero que finalmente, las tuvimos solventando, para llegar a, a tener la empresa, totalmente cerrada, y constituida, y en un tiempo de tres meses, factores importantes, y básicos, que hay que mitigar, y considerar, dentro de este proyecto, tema de inflación, en Venezuela, por el orden del 25%, un salario mínimo, que es obviamente, por este orden, 25%, partido en dos, etapas de ganas, 10% en marzo, 15% en septiembre, factor restacional, del país 2.3%, donde Colombia, está alrededor del 1.6, 1.7 promedio, todo el tema, de evaluación, que impacta obviamente, todo el tema, de compras internacionales, en Venezuela, por la dificultad, para pedir los dólares, hay una línea, de movilidad laboral, para la gente, ganar tres salarios, mínimos o menos, no los puede despedir, igual de las operaciones, así tengan justa causa, entonces, que esto genera, un ambiente, digamos, de bajo desempeño, de dificultad, de operaciones. En los gastos directos de operación, clave el tema de la evaluación, siempre el básico, dentro de este proyecto, es negociación, un tema de libros abiertos, hay que compartir, obviamente, el riesgo con nuestros clientes, nosotros asumimos unos, ellos asumen otros, nosotros las aseguramos, todo el bajo de capacitación, estándar de calidad, que requiere acompañamiento del proceso, pero dentro de un tema, de libros abiertos, sobre todo en un país, que no tiene estabilidad, económica y burlista, como Venezuela, que básicamente, puede mover, fácilmente, cualquier tipo de negociación, trabajamos en un tema, dolarización de los costos, para minimizar esos riesgos, en un tema de manejar las utilidades, también dolarizadas, buscando alternativas, obviamente, minimizar el riesgo, como buscar pagos, de esta compañía multinacional, no en Venezuela, más o menos meses, sino hacerlo en Colombia, o en otro país diferente, pero son toda una lluvia, ideas que salieron, después de hacer un barrio, completo, de lo que era, la parte de los riesgos, claros del proyecto. Clave, dentro de la negociación, ratificamos un proyecto, de internacionalizar la compañía, arrancando en un mercado difícil, como Venezuela, pero además, uno de los clientes más grandes, que trabaja con nosotros, ratificamos ser los aliados, de ellos, en un panorama difícil, y ya estamos intentando, participar con ellos, para manejar operaciones, en Centroamérica, en Ecuador, y en Perú, negociaciones integrales, para poder ofrecer, a nuestro cliente, la integralidad, en nuestras operaciones, en toda la región, homogenizar estándares, de cada país, en cuentas diferentes, que tengan la certeza, que todos sus estándares, corporativos, de casa matriz, se están aplicando correctamente, en cada uno de los países, libros abiertos, negociación con sinceridad, abierta, mostrando los riesgos, claramente, para las partes, dependiendo de los ambientes, que nosotros desarrollamos, definición de la tarifa mínima, que nos ayuda a administrar, todo el tema de riesgos, una estructura, de organizar los costos, o por lo menos, la parte de utilidades, como tal, para administrar, los cambios, dentro del país, que nos ofrecemos, lo que estamos ofreciendo, con este cliente, entrando de esta forma, ya manejamos Venezuela, ya manejamos Colombia, estamos empezando, a desarrollar proyectos, integrales, de consolidación, de cargas, ellos traen, mucho producto importado, de México, por ejemplo, hoy en día, los da en acabo, en sus operaciones, obviamente, con altos costos de frente, por falta de, sinergias, o de masa crítica, como tal, para esas importaciones, estamos ya desarrollando, un segundo proyecto, de montar, una, o de, o de, o de, o de, dentro de Colombia, en el cual, traeremos contenedores, full, completos, con todos los beneficios, de cargas que son bien, en la parte de fletes, y de aquí, haremos la distribución, con el resto de productos, que fabrican en Colombia, a cada uno de estos países, estos son los siguientes pasos, obviamente, un proyecto de realización, en resumen, arrancamos Venezuela, difícil, complicado, con una decisión clara, de entrar en este país, pero buscando, básicamente, el acompañamiento, a esas compañías, de poder administrar, un portafolio logístico, en toda la región, en este caso, las minas, y entrar de la mano, a competir, claramente, con compañías multinacionales, que ya tienen presencia, fuerte, dentro de estos países, esto está proyectando, unos ahorros, de que, que ya tienen presencia, que ya tienen presencia,